Una muestra para cruzolvera, teclado para tuberos, aquí tenemos la tuba del DX7 Aquí tenemos la tuba de Capaz, toda la escala Aquí tenemos tuba real Aquí tenemos la tuba Capaz otra vez, pero con trompetas, en lugar de que sea toda la tuba Aquí se escucha así Trompetas, tuba Ok, tenemos el DX7 también, este DX7 viene con charchetas En lugar de que sea toda la escala completa, viene el DX7 con charcheta Tenemos aquí DX7 otra vez, pero aquí viene con su trompeta, acompañamiento Muy diferente la charcheta Y la trompeta Este, la tuba dinastía Tenemos la tuba de Tuzantla La tuba Perrona, esa tuba tiene mucho fondo Tenemos tuba con bajo cesto Tenemos aquí bajo de guitarra Bajo piano Para cumbia Para cumbia, este bajo de charcheta Y este, así, este, sucesivamente son algunas, este, muestras de tuba Tuba de los pajarillos Tenemos aquí, este, algo aquí, este, para Vamos a ver No, no, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.